Y baje, baje, vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares jamás Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje, 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 baje Con ángeles y duendes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que rey, 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 bailo yo Y así jala y jai, jai, bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, rey, rey al compás Y así jala y jai, jai, sin querer Y así jala y jai, 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 jai Gracias por ver el video.